Música 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 Hoy estamos en la pista de Guanajuato, en la fecha sexta de los juveniles. Estamos a punto de salir, van a ser las 9 de la mañana. Arrancan los primeros pilotos. Es una pista muy padre para los juveniles. Hacen su recorrido, va a ser unos 18 minutos más o menos, y regresando hacen su prueba especial. Está muy nutrida la concurrencia de juveniles, ya que se juntan con el campeonato de Jalisco. Música ¿Cómo te pones la pista de Guanajuato? Bien.